New Horizons Radio Técnico. Señor Rafael, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de conversar con usted y conocer de primera mano todos los planes que a partir de este momento el Infotep viene diseñando. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Vianne Gil. Un placer para mí poder conversar con ustedes y ponerlo al corriente de los planes que estamos desarrollando en este momento. Infotep está trabajando muy de la mano con el sector empresarial dominicano en un tema que se llama la Industria 4.0 la Cuarta Revolución Industrial de la Humanidad basada en la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial. En ese sentido todo lo que ustedes quieran saber de la agenda estoy en la disposición de contestar. Señor Santos, qué bueno que está de regreso al sector educación usted que inició obviamente como profesor y como docente como luego como dirigente y ha estado toda la vida vinculado aunque tuvo una digamos que un breve asueto parlamentario y que conocemos esa historia suya. En el Infotep hoy en día por ejemplo vemos al Ministro de Educación hablar de reconvertir los bachilleratos en escuelas técnico-vocacionales y el Infotep fue creado precisamente para dar respuesta al vacío que existía en República Dominicana en términos de la capacitación técnico-profesional de la clase trabajadora no solamente del sector manufacturero ¿cuántos centros de capacitación cuenta hoy en día con cuántos cuenta el Infotep y cómo está o si tiene planes de vincularse de manera definitiva con el sector educación preuniversitaria? Bueno, en primer lugar decir que esta propuesta esta posición del Ministro Fulcar Ministro de Educación es correcta una parte de los liceos secundarios han de ser convertidos transformados en politécnicos y ese es un proyecto que vamos a coordinar juntos el Infotep con el Ministerio de Educación de manera que espero que este año se estén desarrollando en los liceos secundarios formaciones técnicas que no son técnicos profesionales sino técnicos vocacionales porque estos estudiantes podrían seguir un curso universitario un camino distinto o un fortalecimiento de los conocimientos técnicos aprendidos o incluso quedarse en el empleo como actividad principal lo importante es que estén preparados para la vida que es lo que no está sucediendo hoy con el sistema educativo dominicano un sistema educativo atrapado en el siglo 19 que no forma que no prepara un estudiante cuando termina de hacer una carrera universitaria y va al mercado de empleo o que termina cinco años de una carrera universitaria y le faltó un año y va al mercado de empleo y le pregunta qué sabe hacer y lo lamentable es decir cualquier cosa cualquier cosa y nada es lo mismo y ese muchacho ha pasado por 19 años de estudio ininterrumpido y los padres han invertido y el estado ha invertido y la sociedad ha invertido entonces el sistema educativo no puede seguir en ese camino de manera que saludo la iniciativa del ministro Roberto Fulcar y estará teniendo todo el apoyo de Infotec por relación a la pregunta de a dónde y cuántos centros tenemos nosotros tenemos regionales y oficinas satélite que son centros de formación que dependen de una regional tenemos una regional cuatro regionales una en el Cibajo con sede en Santiago una en el sur con sede en Azua una en el gran el gran Santo Domingo con sede en el distrito nacional y una en la región este del país con sede en la Romana de esas que es igual al mismo que está en Azua o sea que tenemos estructuras fuertes en Azua San Juan y Barahona en la región sur la de Barahona un poco más en el Cibajo tenemos en Puerto Plata y en San Francisco de Macorís y en la región este tenemos además de la Romana un hotel de práctica de turismo una escuela de turismo en Higüey y una oficina de vinculación en Bávaro y además de eso además de eso el Infotel cuenta con 56 talleres móviles totalmente equipados que vamos incluso a movilizar hacia Sabanera Mar y al Valle talleres de estos sea de computadora sea de construcción de gastronomía todos equipados y además tenemos 283 institutos privados que se llaman centros operativos del sistema que brindan servicio a Infotel en aquellos lugares donde no hay instalaciones físicas de la institución de manera que el Infotel cubre todo el territorio nacional Señor Santos ¿Cuáles carreras estarían ustedes interesados en que se vinculasen a ese proyecto de reenfoque de los bachilleratos del perfil del bachillerato que el ministro Fulcar habló o sea estaríamos hablando de que el 50% de las de las liceos del sistema pasarían a formar en técnico vocacional en cuáles carreras en cuáles áreas entiende el Infotel o ha hecho estudios en el Infotel porque tú hablaste de la revolución 4.0 inclusive mencionaste inteligencia artificial de qué estaríamos hablando qué es lo que se pretende hacer y cómo entienden ustedes que el Infotel puede colaborar a transformar la calidad del egresado del bachillerato del sistema público mira en nuestro país cada día hay más estudiantes que terminaron un bachillerato que ingresan a la universidad pero no terminan la carrera y hay muchísimos también que terminan una carrera y no tienen trabajo los jóvenes que ni tienen están también los que ni tienen estudio ni tienen empleo entonces en el 1900 en el 2018 el Consejo Nacional de Educación aprobó mediante ordenanza el perfil de una 35 carreras técnicas que estarían impartiéndose en esos liceos transformados en política claro hay que insistir que este no es la formación profesional técnico profesional el arte técnico vocacional pero son incubadoras son centros que forman jóvenes que muchos de ellos pueden prepararse y deben prepararse como sucede en otros países por ejemplo Finlandia por ejemplo España por ejemplo Francia por ejemplo Alemania los Estados Unidos donde hay una cantidad de muchachos que no llegan a la universidad porque no quieren porque no pueden y estos jóvenes están preparados para trabajar en una carrera técnica entonces ese es el objetivo que se procura con los liceos de un 50% de los liceos están formados en politécnicos y un 50% en científico humanista para aquellos cuya ruta va esencialmente dirigida a la educación superior ni una cosa es mala ni la otra tampoco además las dos son muy buenas si hay una educación superior consolidada para aquellos que tienen la intención la vocación la posibilidad de usar de primera entrada una carrera universitaria aplauso bienvenido pero aquellos que no puedan o que no quieran no debe ser condenado al fracaso entonces se está planteando una salida hacia el empleo en los años tempranos del bachillerato justamente esto que usted plantea señor santos pudiéramos estar hablando de la pertinencia de los programas que el infotem pudiera estar ofreciendo sobre todo en el tema técnico que no necesariamente estamos viendo históricamente en el tema educativo técnico la necesidad de que no todo el mundo va a ejercer desde una licenciatura o desde un doctorado en este caso el país con multinacionales incluso ha tenido que importar mano de obra mano técnica mano calificada en el área técnica para operación de maquinarias etcétera la pertinencia para dar respuesta el caso más clásico es la Barrick Gold correcto entonces la pertinencia de los programas que desde el infotem para la parte técnica se estarían ofreciendo para dar respuesta a esta necesidad que incluso desde otros espacios del estado pues también se ha querido impulsar la inversión privada para poder incluso impactar la mano de obra del empleo los colaboradores en el país cuál es el rol que juega el infotem entonces en este desarrollo mira Ana el infotem es un sistema nosotros podríamos no tener una sola aula y como quiera somos el sistema de regulación de la educación técnico profesional en el país hay tres sistemas educativos uno que es el preuniversitario que los muchachos van desde el kindergarten hasta bachilleres otro que es el sistema educativo superior ciencia y tecnología que los rige el mesi el ministerio de educación ciencia educación superior ciencia y tecnología y otro sistema que es el que dirige infotem regula supervisa que es el de técnico profesional en el técnico profesional nosotros vamos a formar para las carreras del futuro la 4.0 la industria de la robótica de la inteligencia artificial vamos a formar personas con un nivel de inglés marco común europeo mínimo c12 eso quiere decir que hablan correctamente el inglés para poder trabajar en la industria turística para poder trabajar en las empresas internacionales globales para poder trabajar en las empresas de inteligencia de silver seguridad de big data etcétera vamos a formar los mecatrónicos que son los mecánicos los mecatrónicos los mitad mecánicos o un poquito mecánicos y más electrónicos que serán los que repararán los vehículos eléctricos y toda la movilidad eléctrica vamos a formar también técnicos en desarrollo de software y programadores vamos a formar los que repararán la computadora la láctea y toda la tecnología y vamos a formar también técnicos maestros en la agropecuaria los invernaderos el cultivo de plantas exóticas para el consumo humano plantas marinas el tratamiento de las aguas la posibilidad de poder desarrollar en el campo una agricultura de cantidad y calidad suficiente y apta para mercados mundiales en fin todos estos son los empleos del futuro para eso el InfoTD está haciendo una gran consulta nacional cuya exposición mayor va a ser los días 29 y 30 de junio donde concluirá la consulta se completará la reforma curricular y digo se completará porque nosotros estamos en ese proceso y se formarán estos técnicos que también vamos a seguir formando los otros técnicos los de la industria de la belleza los de la construcción los técnicos de la gastronomía etcétera que son los temas habituales técnicos de la sociedad el plan de InfoTD incluye la formación por lo menos de 100.000 técnicos de alta gama para trabajar en esta industria 4.0 100.000 distribuidos en el mapa nacional 100.000 distribuidos en las distintas actividades del saber humano y que puedan hacer sentido para el impacto que debe tener en la República Dominicana este cambio tecnológico y vamos a formar en este año y el próximo año alrededor de 150.000 más que serán técnicos de toda la otra industria y empresas tradicionales los servicios y la pequeña y mediana empresa incluso los llamados emprendedores que también necesitan conocimientos de última gama de última generación para poder recuperar sus empresas este programa de infote amplio implica la la construcción de nuevos centros de formación de infote lo vamos a hacer en Bávaro ya tenemos apoyo de los sectores empresariales de Bávaro que nos han donado terreno vamos a abrir el centro que está cerrado hace varios años en el valle para impactar la provincia de Alto Mayor vamos a construir en las tres grandes regiones de la provincia de Santo Domingo es decir en la parte este de la provincia de Santo Domingo donde vive más de un millón de personas en la parte norte de la provincia de Santo Domingo y en la parte oeste de la provincia de Santo Domingo en el distrito nacional vamos a abrir un centro en la circuncisión número tres que es la más poblada y la más empobrecida del distrito nacional y vamos también a abrir en la circuncisión número uno una escuela de música para formar músicos populares ya para el divertimento ya en el caso de la mecatrónica tenemos un taller de carros eléctricos para formar los mecatrónicos del futuro y en esta semana estaremos firmando un acuerdo con el PNUD el PNUD Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para comenzar a formar los técnicos que repararán las laptops y computadoras que se están entregando al sistema educativo nacional o sea que esta institución su agenda es muy enfocada en el empleo y justamente en el día de hoy vamos a estar discutiendo el perfil de los técnicos el perfil de entrada porque se requerirá unos requisitos mínimos para entrar a estos cursos técnicos y el perfil de competencias que van a salir graduados los técnicos del futuro que ya no es tan futuro que ya es presente y por supuesto el perfil de los profesores impartirán estos cursos de manera que el Infotep está lleno de buenas noticias buenas noticias para nuestros jóvenes ya no se tienen que sentir desamparados hay un plan para mejorar de su vida y en ese plan el presidente Luis Sabinader ha anunciado a la nación anunció a la nación el 27 de febrero en su rendición de cuenta nosotros desempeñamos un papel estelar en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Rafael hay algunas cosas que me confunden y otras que bueno yo no quisiera ser pesimista ni nada por el estilo sino por el contrario pero necesariamente tenemos que digamos que mirarlo con el lente de lo realizable tú hablabas de clases de inglés hasta ahora la MESIT durante más de que serían casi 16 años o sea desde el año 2005 hasta el año 2020 ininterrumpidamente manejó un programa de inmersión de inglés en este año 2021 ese programa no se ha reiniciado y ese programa en algunas provincias y municipios inclusive las clases se dieron en los centros de tecnología que promovió en un momento la primera dama en otro momento ella pasó a ser vicepresidenta etcétera con el auxilio y el auspicio inclusive del Infotep en aquel momento ese programa de inglés de inmersión entonces ahora lo va a manejar el Infotep primera pregunta Dios no libre Dios no libre no nosotros estamos hablando de una cosa nueva ok cuál sería y algo que va a funcionar porque también hay que mirar como el pasado pesa como una maldición sobre el cerebro de los mortales y este pasado de más de 50 años 60 años impartiendo inglés en las escuelas dominicanas y que la mayoría de los muchachos no saben inglés es como para autocriticarse nosotros estamos partiendo primero de una necesidad hoy es fundamental para poder competir en los negocios globales dominar otra lengua la más universal es el inglés pero también vamos a dar francés en menor cantidad mandarín en menor cantidad y definitivamente para estos idiomas vamos a tomar algunas medidas para no fracasar una de ellas es el perfil de entrada si un muchacho va a estudiar inglés para poder dominarlo correctamente lo primero es que nosotros vamos a mirar no una recomendación partidaria de un señor que él que un alto jerarca y traje al muchacho para que yo se lo enseñe pero yo no le puedo enseñar inglés si él no sabe si él no tiene aptitud con P para esas lenguas entonces ¿cuál es el único indicador que tenemos en principio para guiarnos y no dejar que ese muchacho fracase ni que fracase el programa de esta formación en otro idioma el índice el índice acumulado de materias que te va a decir la vocación si un muchacho todos los durante todo el bachillerato sacaba 60 en inglés ¿tú crees que va a poder desempeñarse en este nivel de inglés marco común europeo del que nosotros estamos hablando? ya de antemano tú lo estás convocando para el fracaso le va a romper el corazón porque es muy difícil que él pueda superar ese coeficiente en esa lengua que él no domina y que demostró que no la dominaba en todos los años del bachillerato que no era su ok pero estamos de acuerdo demostraba unas altísimas notas en natural en ciencias naturales tú lo puedes formar para ser un técnico agropecuario exitoso también o demostraba una previsión por las matemáticas entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a guiarnos primero por el 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 acumulado de notas del estudiante que va a estos cursos especiales de este viaje al futuro pregunto vamos a mirar en entrevistas psicométricas lo que son sus habilidades sus motivaciones sus inclinaciones y sus fobias y lógicamente que con profesionales trabajando el tema de admisión vamos a tener más certeza de no fracasar y en tercer lugar donde te estoy poniendo solo el caso de inglés porque me pusiste eso pero te podría explicar todo lo que haríamos para lo que van a ser desarrolladores de software pero vamos a ir con inglés tercer lugar esas aulas donde esos muchachos van a estudiar esos laboratorios tienen que tener computadora tienen que tener audífonos tienen que escuchar películas música cultura de la de la lengua que van a aprender yo no sé si a eso le llamaban antes inglés por inmersión pero no he visto tanto que hayan triunfado de esos programas lo que yo te aseguro a ti y te voy a invitar al próximo año a la graduación de esos primeros estudiantes graduados de la de la industria 4.0 que eso van a tener un nivel de inglés importante para el empleo que podrán trabajar en las industrias globales en los call centers en las empresas de alta tecnología para que puedan hacerle un sentido a su vida y a su bolsillo y al país por supuesto que va a haber una alegría jóvenes triunfadores entonces si yo no quiero hacer crítica de ninguna institución no quiero hacer crítica de ningún programa pasado no quiero hacer crítica ni siquiera de un gobierno pasado nosotros estamos enfocados en lo que va a hacer este programa que va a ser un programa que va a revolucionalizar la forma de enseñar esa lengua y a quien se la va a enseñar es igual que ser músico hay personas que nos ponemos a querer aprender y por más que intentemos aprender a tocar un instrumento va a ser muy difícil que lo aprendamos si no tenemos oído musical si no estamos predispuestos positivamente para el aprendizaje de una actividad cultural científica del gusto que requiere oído oído hay personas que por más que tú lo muevas no saben bailar no saben tienen los dos pies izquierdos entonces tú te vas a poner enseñarle danza a un tipo de personas que ni se mueven que tú lo jalas para acá lo mueves para allá o sea para cada actividad se requiere una predilección a eso que me estoy refiriendo y aquí no se estaba haciendo eso y te voy a decir por qué no se estaba haciendo por qué fracasamos tanto en la carrera de la educación por ejemplo porque hubo un tiempo en la universidad pública que a las personas que tenían un bajo coeficiente intelectual que no era apto para los estudios universitarios para no chocar con el populismo para no hablar la verdad no le decían a esa persona usted puede hacer otra actividad pero no vaya a la universidad a perder su tiempo porque su coeficiente intelectual no alcanza para un estudio universitario en vez de decirle eso lo mandaban para la educación o para una carrera de humanidades lógicamente esa práctica de más de 40 años de populismo y demagogia hubo efectos devastadores para la formación de la educación dominicana hoy cuando estamos dialogando con la verdad cuando nos estamos enfrentando a nuestros peores fracasos por lo menos hay una institución por lo menos en esta institución no voy a decir hay una institución corrido por lo menos en esta institución nosotros tenemos el valor de auto criticar y tenemos la suficiente madurez para dialogar con el yo rebelde con el que habla mentira con el yo que a veces se autoengaña y hace mucho diploma y hace mucho curso y da mucha formación que no conducen a nada entonces nosotros esa la vamos a parar ustedes tengan confianza tengan la seguridad de que esa educación defectuosa mediocre no va a seguir se impartiendo nosotros vamos a la excelencia pero a la excelencia con los pobres a la excelencia con la gente que antes no tenía un padrino que lo empujara y lo llevara a la puerta de un despacho a la excelencia con todo el mundo porque esas personas que tienen un alto coeficiente intelectual no siempre moran en los mejores hogares no siempre moran en las casas más ricas también tú los encuentras en los barrios pobres sin duda porque hay que saberlo buscar también tú lo encuentras en los campos también tú lo encuentras ahora existen reglas y esas reglas tienen que aplicarse pues el día que tú violas esas reglas porque vino el diputado fulano de tal o el alcalde fulano de tal o el sacerdote fulano de tal o un muchacho de la mano para que tú lo pongas a estudiar una carrera para la que no está preparado y yo tengo que sacar de mi lista al que está preparado porque ese no tiene padrino ese día entonces podrá decir fracasaron los programas que importan o sea que aquí nosotros no vamos a a poner reglas de preferencias por compadrastro ni por recomendaciones como debe ser nosotros vamos a evaluar y vamos a buscar psicólogos y vamos a buscar expertos recursos humanos para evaluar ahora lo que yo si me comprometo con toda esta institución es a entregarle a la sociedad el próximo año 100.000 técnicos de la industria 4.6 bueno esa es una una meta interesante ojalá y efectivamente se logre y que todos los años nosotros podamos tal cual tener un número similar de técnicos graduados yo estoy loco por conocer todos los detalles no solo vamos a formar los 100.000 no solo vamos a formar los 100.000 no es que se lo vamos a entregar empleados con trabajo fijo porque esto se está haciendo con estudios de mercado nosotros sabemos cuántos empleados necesitan local center sabemos cuánto van a la industria del turismo o sea no vamos a seguir siendo o no nos vamos a ser cómplices de una industria del fracaso de una maquinaria de traicionar a la juventud nosotros vamos a buscar empleo entonces cuando el próximo año tú escuches a esos jóvenes recibir su diploma también van a escuchar que trabajan en la empresa tal porque esa es parte de la estrategia y eso lo estamos bregando con el ministerio de trabajo y con instituciones de competitividad que nos están diciendo por ejemplo porque nosotros estamos vamos a formar 15.000 técnicos de reparación de computadoras porque ya sabemos cuántas las tomas entrego el gobierno y va a entregar al sistema educativo en los próximos años sabemos la cantidad y sabemos cuánto se van a necesitar o sea que esta es la diferencia mis queridos amigos bueno excelente Rafael nosotros no podemos hacer otra cosa más que agradecer al licenciado Rafael Santos director del Infotep por todo el tiempo que nos ha dedicado y por esbozarnos brevemente apenas tocamos pinceladas de lo que van a ser los programas de certificación técnica vocacional los que ya tenía diseñado y estructurado el Infotep y los que va a ser de ahora en adelante en coordinación con el Ministerio de Educación de la República Dominicana para transformar la vida de tantos jóvenes que nosotros queremos todos verlos insertados de manera plena en el sector laboral muchísimas gracias por tu tiempo por su tiempo muchas gracias a ustedes y te veo de esa manera amada así será un abrazo cuídense mucho bueno señores mañana gracias mañana entonces nos reencontramos en este espacio en directo una vez más a las 11 de la mañana recordarles que todos nuestros programas quedan colgados en nuestro canal de YouTube donde siempre pues les invitamos a acompañarnos a suscribirse a activar las notificaciones y multiplicar este mensaje que diariamente realizamos con mucho cariño con mucho esfuerzo mucha pasión desde el sector educativo en la República Dominicana señor Garrido nos vemos señores New Horizons Radio psicología educación deportes salud urbanismo economía nutrición el héroe de la semana de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio del Héroe de la Índio